Y ahora este momento malo que yo te estaba mencionando va a cambiar. Ya giró la rueda. Ahora es momento tuyo para mejorar tu situación económica y tu situación laboral. ¿Quieres averiguar qué te depara esta semana? Ven, descubrámoslo juntos con esta lectura semanal de las cartas de tarot. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti cáncer. Escúchalo hasta el final. Vamos a hacer tres lecturas para las relaciones, la salud y claro también el dinero y el trabajo. Tres lecturas diferentes para cada uno de esos temas. De acuerdo, iniciamos con las relaciones. ¿Cómo está la familia, los amigos, las relaciones contigo misma, contigo mismo? En esta semana del 11 al 18 de junio de 2023 algunas personas del signo cáncer. En esta semana muy atractivas, muy sensuales, muy seductoras. Algunas personas yo las veo que atraen muchas miradas. Otras personas que, créeme, cuentan con mucho amor, mucho amor a su alrededor, familia, amigos, pareja, hijos. Vamos a ver de qué se trata específicamente. Y otras personas del signo cáncer que tienen una traición, han sufrido una traición. Vamos a ver. Vamos a hacer las lecturas mucho más profundas para cada uno de estas tres tiradas, pero es importante que tú sepas que esta es una lectura general. De tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, debes dejarlo ir. Quédate solamente con los elementos del mensaje que más resuenen contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, cáncer. Algunas personas en esta semana las veo como centro magnético de las miradas. Todos van a estar viéndote. Y en particular, uy, 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 Dios, esto veo mucho para las mujeres, ¿ok? Para las mujeres yo las veo mucho esto. En esta parte de la lectura, por favor, los hombres estamos excluidos. Vamos a centrarnos exclusivamente en las mujeres. Yo veo que atraes mucho y atraes a una pareja, una relación de pareja, ¿ok? Si tú ya tienes una relación, esa relación se va a profundizar con mucha, mucha energía sexual, con mucha seducción, con mucha ilusión, ¿sí? Esto me refiere no solamente a relaciones románticas, sino a relaciones apasionadas. Unas ilusiones muy grandes en esta semana. Algunas mujeres del signo cáncer en esta semana muy seductoras. Si estás queriendo atraer a una pareja, pues es tu semana. Si es que tú ya tienes una pareja, pues a disfrutar muchísimo de tu vida con esa pareja, porque créeme que va a ser estupenda. ¿De acuerdo? Muy bien, cáncer. Hombres, lastimosamente por este lado estamos un poquito excluidos. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para otras personas del signo cáncer. Yo veo aquí, aquí veo ya a los hombres y las mujeres. Yo veo aquí personas que te quieren. En particular hay una persona mayor que tú, una persona que te conoce desde hace mucho tiempo. Esta persona te quiere mucho. Puede ser un padre, una madre, puede ser un hermano mayor. Una pareja mayor que tú, pero yo veo que te ama mucho, mucho. Y créeme, con esa persona hay un cambio en esta semana, un cambio positivo. Mira, como que esta persona de alguna manera en esta semana toma la decisión de acompañarte más, de estar más tiempo contigo. Tú también quieres estar más tiempo con él o con ella. Pero yo veo que es un cambio importante para la dinámica que hay entre ustedes. Sí, el amor no va a variar, pero yo veo aquí un cambio, un cambio en la dinámica, en cómo se relacionan. Quizás van a vivir más cerca uno del otro. Quizás van a decidir pasar más tiempo el uno con el otro. Pero como te digo, esto me refiere muchísimo a personas mayores que tú y esa persona, créeme que te quiere mucho, mucho. Te quiere brindar mucho su apoyo, quiere estar contigo. Tú también quieres estar con él o con ella y eso va a ser muy positivo para ambos. De acuerdo, vamos a ver la tercera lectura. Yo veo aquí esta no la quería dejar. Es más, no me gustaría leer mucho esto porque yo veo aquí una traición, yo veo aquí un desaire, yo veo aquí algún tipo de engaño. Vamos a ver de qué se trata. No me gusta mucho. Mira, yo veo aquí que algunas personas del signo cáncer en esta semana van a percatarse, van a enterarse de una traición. No necesariamente es de la pareja, puede ser de algún familiar, puede ser de algún amigo. Pero esta traición no es la primera vez que ocurre. Cuando hablo de traición no solamente es un engaño, una infidelidad. Sí, también puede ser un engaño, una mentira. Y lo que me dicen las cartas es que no es la primera vez. Ya sabías que con esa persona ocurrían esas cosas. De acuerdo, ya tenías una experiencia. Pero la diferencia es que en esta ocasión tú vas a considerar marcharte, cambiar de vida, dejar a esa persona atrás. Esa persona que te engaña, que te miente, la vas a considerar esta semana si dejarla o no dejarla. Veamos cáncer, a ver si es que las cartas me dan alguna sugerencia de si este abandono es positivo o es negativo. Pues lo que me dicen las cartas es que si tú decides abandonar a esa persona, por un tiempo va a ser difícil. Vas a estar por tu cuenta. Vas a sentir nostalgia, vas a sentir tristeza de alguna manera por esta salida. Pero quizás, quizás para futuro sea algo bueno. Quizás para futuro sea algo bueno. De acuerdo. Muy bien, amiga, amigo de cáncer. Tres lecturas interesantes de materia del amor y de las relaciones. Por una parte, algunas mujeres. Aquí sí son mujeres exclusivamente muy atractivas, muy seductoras, muy sensuales. Con atracción hacia su pareja o hacia una posible pareja. Por otra parte, hay algunas personas del signo cáncer que en esta semana cambian la dinámica que tienen con una persona mayor que tú. Esa persona te quiere mucho, te tiene mucho afecto y tú le tienes afecto también a esa persona. Y con esa persona básicamente va a cambiar un poco la dinámica. Quizás se mude más cerca de ti. Quizás se muden juntos. Quizás cambien de trabajo y tengan más oportunidad de pasar el tiempo juntos. Pero yo veo algo muy positivo para ti y para esa relación. Por último, algunas personas del signo cáncer. Yo veo que en esta semana se van a enterar de un engaño, de una mentira. Puede ser de una infidelidad también. Y van a considerar la alternativa de abandonar a esa persona o abandonar esa relación. Lo que me dicen las cartas es que ese abandono quizás en un principio sea duro, sea difícil. Pero a futuro, a mediano o a largo plazo, puede ser algo positivo para ti. De acuerdo. Muy bien, cáncer. Mira, tres lecturas interesantes de materia de relaciones. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Para esta semana del 11 al 18 de junio de 2023. Igual voy a hacer tres lecturas distintas para tres tipos diferentes de personas del signo cáncer. Espero que te encuentres muy bien de salud. Que todo marche bien. Vamos a ver qué me dicen las cartas cáncer. Veamos, en primer lugar, me dice que algunas personas en esta semana quizás tengan dolores de estómago, algún pequeño problema con el hígado. Yo lo veo muy relacionado con temas de estrés. Puede ser temas también del corazón, pero relacionados al estrés, a la angustia, a dificultades más bien relacionadas con el trabajo y con el dinero. Pero hay otras personas que en esta semana se dan cuenta de que ya no son tan jóvenes como eran antes. Sí, y esta carta me sale. Y este cuatro de copas. Algunas personas vuelven a su casa después de un proceso de hospitalización. Se curan completamente. Después de visitar al médico, se van a curar. Ok, vamos a hacer la lectura más profunda, pero es importante que tú sepas que yo no soy un médico. Yo soy un tarotista nada más. Lo que yo te voy a decir no es un diagnóstico, no es un consejo médico. Lo único que es, es un mensaje, un comentario de alguien que te tiene afecto, que te tiene cariño, un amigo. De acuerdo, pero no es de ninguna manera un consejo médico. El único consejo médico que te puedo dar es visita al médico. Hazte siempre los chequeos pertinentes y vas a ver que todo va a resultar muy bien. De acuerdo, muy bien. Cáncer. Algunas personas en esta semana presentan algunos dolores de estómago. No necesariamente de corazón, pero yo veo mucho relacionado con estrés, con ira, con molestia dentro del trabajo. Mira, en particular porque hay alguien que te está haciendo algún tipo de daño. Puede ser dentro del trabajo te está estresando. Alguien o en tu familia, pero alguien te está generando algún tipo de estrés, algún tipo de daño. Ese daño incluso puede ser algún daño por envidias, por brujos, por maleficios. No me gusta hablar mucho de ese tema porque yo conozco que hay muchas personas que no creen en eso y se molestan cuando hablo de estos temas. Pero otras personas sí creen y yo veo aquí esta envidia, este deseo de hacer daño de una persona hacia ti y te puede generar estos malestares. Yo lo veo mucho a nivel de estómago, a nivel de tracto digestivo, a nivel también de ano y de recto, intestinos recto y ano. Así que a cuidarte mucho, a visitar al médico. Si es que tú consideras que puede ser algún tipo de hechicería, algún tipo de mal de ojo, te invito a que realices un ritual de protección. Puedes encender unas velitas blancas para pedir protección. Puedes encender unas velas rojas, tres velitas rojas los días, un día martes y pides protección, energía, fuerza para recuperarte y para controlar, para evitar cualquier tipo de daño de una tercera persona. De acuerdo para otras personas del signo cáncer. Yo veo que ya se dan cuenta de que no son tan jóvenes como antes y hay pequeños problemas relacionados con pérdidas de memoria. Algunas personas que, que mira, me resuena mucho esto. Hay personas del signo cáncer que han tenido un accidente cerebrovascular, algún tipo de problema a nivel neurológico. Puede ser, por ejemplo, afasia, que es dificultad para hablar por algún daño cerebral. Lo que me dicen las cartas es que ese problema, también puede ser parálisis, por ejemplo, de una parte del cuerpo. Ese problema puede recuperarse, no totalmente, pero sí puede recuperarse bastante, pero con mucha, mucha terapia, con mucha perseverancia y mucha paciencia. De acuerdo. Esta carta me habla de perseverancia y de paciencia. Esta mujer, igual que necesita paciencia para que estos frutos maduren y pueda cosecharlos. De la misma manera, si es tu caso, si tú tienes algún tipo de problema neurológico por algún accidente cerebrovascular o por cualquier otra circunstancia, realiza, por favor, la terapia, la terapia de recuperación, la terapia física, la terapia de lenguaje, la que sea necesaria. Y hazlo con mucha, mucha entrega, con mucha fuerza. Créeme que te vas a curar. Requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo, sin duda, pero seguro que lo vas a lograr. De acuerdo. Si ese es tu caso, por favor, haz todo lo que digan los médicos. Sigue el tratamiento hasta el final y en especial la terapia física o la terapia del lenguaje o la terapia cognitiva. Si es algún tema de pérdida de memoria, etcétera. Sí, y también para las personas mayores, ya de cierta edad, 70, 80 años que necesiten, que necesiten algún tipo de terapia. Es importante que la procesen, que la desarrollen a plenitud. También me resuena mucho personas que ya por su edad tienen algunos problemas emocionales y relacionados, por ejemplo, con ansiedades, con angustias, con pena de que están alejados de su familia, etcétera. Por favor, a visitar al psicólogo en ese caso. Créeme que no tienen nada de malo. Son personas que te pueden ayudar muchísimo. Por último, hay algunas personas que vuelven del hospital, vuelven del médico, ya vuelven recuperados. No totalmente recuperados, o sea, necesitan descansar. Sí, necesitan descansar. Quizás no van a querer descansar, van a querer levantarse porque ya se sienten un poco mejores. Pero créeme, todavía estás en un proceso de recuperación, ya en tu casa. Eso es importante. Esta carta me habla de casa. El cuatro de copas me habla de casa. Ya vuelves a tu casa. Vas a volver para iniciar el proceso de recuperación, de descanso, de que todo se ponga en orden. Estás en ese proceso. Por favor, yo sé que tienes todas las ganas de levantarte, de ponerte a hacer cosas, de ponerte a trabajar. No, por favor, es momento de cuidar de ti. Es momento de recuperarte. ¿De acuerdo? Así que cáncer, tres lecturas interesantes de materia de salud. Por una parte, algunas personas en esta semana pueden presentar algunos problemas a nivel de estómago, a nivel de intestinos, de recto o de ano. Yo veo que esos problemas pueden relacionarse mucho por estrés, por ira y en particular también puede ser por alguna persona que te está generando ese estrés o te está causando algún tipo de daño ya a nivel más espiritual. Sí, a cuidarte, por favor. Hay otras personas del signo cáncer que en esta semana están en un proceso de recuperación. Es un proceso largo, es un proceso tedioso. Yo veo aquí muy relacionado con personas que han tenido accidentes cerebrovasculares o que por su edad ya están en una edad avanzada y necesitan algún tipo de terapia para mejorar su calidad de vida. Por último, algunas personas del signo cáncer. Yo veo que en esta semana ya vuelven del hospital o vuelven del médico con todas las ganas de ponerse a trabajar, de ponerse a hacer todo. Por favor, a descansar porque todavía estás en un proceso de sanación, un proceso de recuperación que va a terminar pronto. Créeme, créeme, pero necesitas cuidar de ti misma, de ti mismo. Ok, cáncer. Mira, tres lecturas interesantes de materia de salud. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. Pero antes te quiero recordar que los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo totalmente gratis aquí en el canal de YouTube. Solamente debes unirte a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas. Yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Para que no te pierdas de estas lecturas en vivo, yo te recomiendo que te suscribas al canal. Y una vez que te suscribas, que actives el botón de notificaciones. Es un botón que tiene la imagen de una campanita. Si tú activas ese botón, lo que hace YouTube es informarte en cuanto inician las lecturas en vivo y así no te las vas a perder. Ok, te espero los martes y viernes desde las 9 de la mañana en Punto Hora de Ecuador. Tú debes revisar en Internet. Es muy fácil hacerlo. Tú debes revisar a qué hora corresponde en tu ciudad o en tu país. Muy bien, vamos a continuar ahora con la lectura con respecto al trabajo y al dinero. Las lecturas, porque igual voy a hacer tres lecturas para este tema de trabajo y del dinero. Para esta semana del 11 al 18 de junio de 2023. ¿Qué me dicen las cartas, cáncer? Espero que todo resulte bien. Vamos a ver qué me dicen las cartas en materia de trabajo y de dinero. Yo veo que algunas personas no encuentran trabajo. Hay personas incluso personas que están en la cárcel o están en un hospital, están encerradas. Eso es a nivel más literal. Pero la interpretación un poco más. Más abstracta es que están encerrados en esta dificultad de conseguir trabajo, de cambiar su vida para bien en materia de trabajo y de dinero. Pero otras personas del signo cáncer, ya vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Otras personas del signo cáncer están viendo hacia la lejanía, están pensando en migrar, están pensando en cambiar de trabajo. Hay alternativas, hay opciones. Así que vamos a ver qué opción es la más adecuada, cáncer. Y finalmente hay algunas personas del signo cáncer que en esta semana se comprometen muchísimo con su negocio propio, con su trabajo autónomo. Aquí me habla mucho de trabajo autónomo. Vamos a ver qué me dicen las cartas con mayor profundidad, amiga, amigo de cáncer. Por una parte, algunas personas de este maravilloso signo, yo las veo que estaban, qué bueno ser portador de buenas noticias, estaban en una situación de encierro, de dificultades, de incapacidad de salir adelante, de cambiar de trabajo, de cambiar de vida, ¿sí? A nivel más literal, como te decía, estaban en la cárcel o estaban en el hospital, ¿de acuerdo? Pero, mira, este dos de copas me habla de uniones, me habla de acuerdos, me habla de contratos también. Puede ser ya un nuevo trabajo, puede ser una sociedad con otra persona para iniciar una actividad propia, pero yo veo aquí un acuerdo con alguien. Este acuerdo se da al final de esta semana, ¿sí? Puede ser un trabajo en alguna empresa o puede ser un acuerdo para sociedad, para crear algo nuevo. Mira, sea como sea, este acuerdo es muy bueno, muy positivo para ti, con mucha suerte. La fortuna ahora ha cambiado, esta es la rueda de la fortuna, así se llama esta carta, ¿ok? La rueda de la fortuna tiene momentos malos y momentos buenos. Y ahora este momento malo que yo te estaba mencionando va a cambiar, ya giró la rueda. Ahora es momento tuyo para mejorar tu situación económica y tu situación laboral, cáncer, ¿de acuerdo? Otras personas de cáncer están mirando al horizonte, están mirando hacia la lejanía. Yo veo que aquí hay un cambio de trabajo, yo veo que aquí hay una migración. Cualquiera de los dos está muy bien encaminado. Hay apoyo. Si es un cambio de trabajo, yo veo aquí que hay un contrato, ¿sí? Puede ser también incluso un ascenso dentro del trabajo que tú tienes. Pero yo veo aquí que eso se manifiesta a través de un contrato, ¿sí? Si es que es un viaje, es un viaje, una migración, yo veo que también se manifiesta a través de un acuerdo. De un acuerdo de alguien que te va a esperar en ese país y te dice que te espera y que vayas, ¿de acuerdo? Todo depende mucho ahora de ti, de tu fuerza, de que le metas empeño, ¿ok? Si tú quieres migrar y ya hay una persona interesada o que te ha manifestado que quiere recibirte, que estaría encantada de ayudarte, pues hazlo. Toma la decisión y hazlo, ¿ok? Si es que ya te han dicho de otro trabajo, que tienes un perfil muy bueno, que quizás deberías ir a trabajar allá y ya quieres hacer ese cambio, hazlo, hazlo. No lo dudes más, hazlo. Ponte a trabajar, ¿de acuerdo? Estoy seguro que lo lograrás. Estoy muy orgulloso de ti, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Hay algunas personas que tienen su negocio propio, que tienen su trabajo autónomo. Y hoy veo aquí ya personas un poco mayores. Yo veo aquí personas mayores, 60, 70, 80 años, pero todavía siguen activas, siguen con su negocio propio, con su actividad. Mira lo que me dicen, me sigue hablando las cartas de personas mayores. Lo que me dicen las cartas es que en esta semana el negocio no va a estar avanzando muy rápido. No está detenido, no está detenido del todo. Está bastante detenido, pero no del todo. Sí, estás en un proceso de recuperación de tu negocio. Ese negocio va a darte lo suficiente por ahora, para estas semanas te da lo suficiente para vivir. Pero vas a requerir ayuda, especialmente de tu familia, de personas a tu alrededor, puede ser de tu pareja también, claro, para que te apoye en estas semanas. Sí, son semanas un poquito de vacas flacas. No me dice pobreza, no me habla de dificultades de que se vaya a dañar tu negocio. Lo que me dice es que el negocio por estas semanas va a estar detenido un poquito. Los ingresos van a ser bajos, no van a ser muy altos. Y eso sí, lo que me dicen las cartas es que tú deberías buscar soporte, apoyo en tu familia, en las personas más cercanas. ¿De acuerdo? Y ese apoyo, ese soporte lo vas a recibir y va a ser muy bueno para ti. Ok, mira, tres lecturas interesantes en materia de dinero y de trabajo. Por una parte yo veo algunas personas del signo cáncer que en esta semana, después de un largo tiempo de encierro, de dificultades, de incapacidad para conseguir un trabajo, en esta semana logran un acuerdo con alguien, puede ser con una empresa o con una persona para formar algún tipo de negocio en conjunto. Mira, ese acuerdo es bueno, es positivo. Tu suerte cambia. En esta semana ya la rueda de la fortuna ha dado una vuelta completa y ahora es tu tiempo, tu momento de mejorar. Ok, por otra parte, algunas personas del signo cáncer en esta semana. Yo veo que ven la posibilidad de migrar, ven la posibilidad de cambiar de trabajo. Las condiciones son óptimas, totalmente óptimas. Hay personas que ya están interesadas en que firmes contrato, ya te esperan en ese otro país. Ahora todo depende de ti, de que tú le pongas fuerza, de que tú le pongas ñe que decimos aquí en mi país. Ok, y finalmente algunas personas del signo cáncer. Yo veo que son personas ya mayores, personas que tienen su negocio propio, tienen su trabajo autónomo. Ese negocio no va a marchar muy bien en estas semanas. Va a marchar, pero no va a haber una cantidad muy grande de recursos. Va a estar un poquito bajo a las ventas. Lo que me dicen las cartas es que busques soporte y apoyo en tu familia, en las personas más cercanas y vas a ver que las cosas marchan muy bien. Ok, cáncer, mira, sea cual sea tu caso, yo quiero que sepas que te quiero mucho, que te envío un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Cáncer, si es que este video te ha parecido interesante o positivo, ayúdame por favor con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente, porque me da más ánimo y más entusiasmo para seguir en esta misión de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si es que alguna de estas lecturas ha resonado contigo. Por último, te quiero pedir que compartas con tu familia o con tus amigos los videos de este canal. Yo los hago con mucho cariño y con mucha ilusión y me encantaría que llegaran a más y más personas y para eso cuento contigo. Ok, cáncer, ahora es momento del reto de la semana que consiste en atraer la prosperidad a nuestra vida. Ok, quiero que te comprometas conmigo a hacer toda la semana, cada día, afirmaciones para atraer la prosperidad. Ok, para qué sirven esas afirmaciones? Pues para estar en una mejor posición mental, más alertas, más pilas para atraer la prosperidad, para encontrar oportunidades de recibir ese dinero, esa abundancia que mereces y que deseas. Ok, así que comprometete. Ya te voy a dejar al final del video un video también con afirmaciones positivas para atraer la prosperidad. Puedes usar esas afirmaciones o cualquier otra, pero lo importante es que te comprometas conmigo a hacer esas afirmaciones. Ahora te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot Zen. Y aquí está el video, este video con las afirmaciones para atraer prosperidad que están en mi canal secundario. Te invito a que lo visites. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.